¡Vamos! ¡Junior! ¡Y viva la pandilla ruda! Así llega este joven demostrando por qué vienes continuando el legado de la dinastía Skyde con ese personaje que lo identifica y al ritmo del gangsta ¡Y viva la pandilla ruda! ¡Y viva la pandilla ruda! ¡Y viva la pandilla ruda! ¡Es Skyde! ¡Junior! ¡Viva la pandilla ruda! ¡Viva la pandilla ruda! ¡No escuché! ¡ EL 30iziert! ¡Gracias! ¡Gracias! El conquistador, el rompe de las nes, el ápice, el sexual, así llega, yo vi El conquistador, el rompe de las nes, el rompe de las nes, el rompe de las nes, el rompe de las nes El conquistador, el rompe de las nes, el rompe de las nes Si yo del mundo Ladies and gentlemen, the longer I'm in this business, the more times like these may to me personally My opponents from Mexico, I'm born and raised in the United States In my opinion, there is nothing like Lucha Libre to break two cultures together ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquantame! ¡Johnny Mundo! ¡Johnny Mundo! ¡Nobody likes you! ¡Nobody likes you! ¡Johnny Mundo! ¡Johnny Mundo! ¡Johnny Mundo! ¡Johnny Mundo! ¡Y tú qué, wey! ¡Oh! ¡裝 many estas, ponffen por aquí! ¡Johnny Mundo! ¡Johnny Mundo! ¡ ¡Johnny, Juaní! ¡Johnny Mundo! ¡Johnny,なるほど! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Nos vemos en un bajo! ¡Fascas, fascas! ¡Nos vemos en un bajo! ¡Gracias! 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 ¡Finales, parabén! ¡Ale, mine, corre, corre! ¡Ale, mine, corre, corre! ¡Ale, mine, corre! ¡Ale, mine, corre! ¡Gracias! ¡Come on, Johnny! ¡Come on! ¡Come on, Johnny! ¡Come on, Johnny! ¡Come on, Johnny! ¡Come on, Johnny! ¡You can do it! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Left! 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 ¡Woo! 1, 2, so we've lost. 1, 2, so we've lost. 2, 5, say! 2, go away... ¡Oh,血! S economic deal 1, 2, go away. 2, go away... 2, go away youec. ¡Que se perdonó! ¡Venga tu padre! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Juny! 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 ¡Multa! ¡Señoras y señores! ¡Otra vez se negociando! ¡Por querer lo mejor! ¡Lucho de ganas!